Este hermoso corona para la señorita Rey. Bueno, continuamos. Bueno, continuamos, mi estimado William. A continuación tenemos entrega del presente. Podríamos decir, tenemos un sobre que hoy en presencia del señor síndico, el animador William, mi persona y punto público en general, el señor presidente de ProFiesta, Guadepocos, técnico Guadepocos, va a proceder a hacer la entrega en presencia de todo el punto público en general. Es su dinero. Bien, amigos, estaba yo hace rato verificando que tengamos una grabación óptima de la programación que tenemos, porque a medianoche esto ya sube al YouTube y ya sube al Facebook para conocerlo. No, solo jala aquí, solo jala aquí. Les invitamos a pasar unos tres pasitos más adelante, por favor. Vengan más adelantecito. Sí, así es, celebrante. Vamos.